hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer una bola energética vale y aquí tengo los ingredientes por ejemplo mirad aquí no hacen falta dátiles tengo unos 200 gramos de dátiles 100 gramos de almendras cacao un par de cucharadas o así aceite de coco y mantequilla de almendras también o de cacahuete lo que tengáis vale así que venga vamos al lío bueno aquí estoy poniendo las almendras en la batidora os aconsejo de que si tenéis una batidora potente mejor pero bueno lo que tengáis pues aprovecha y hacemos el labio con lo que tenemos mira yo he triturado en el punto de que quede harina prácticamente vale bueno cada uno le da el grosor que quiera yo lo he dejado con unos granitos como se queda como harina y es lo que deja estoy echando los dátiles le voy a echar un par de cucharadas de cacao en polvo esto es cacao puro crudo y si queréis echarle más eso va a gustoso eso ya siempre lo he dicho bien ahora yo cojo y le voy a echar una cucharada o dos de mantequilla hoy perdón de mantequilla no de aceite de coco vale y ahora pues le vamos a echar la mantequilla de almendras o de cacahuete lo que tengáis vale estas bolas son muy muy energéticas tienen mucha proteína y para la gente que está trabajando duro cuando estéis trabajando gente que te viene fenomenal porque da muchísimas actividades bueno vamos a mezclarlo todo a batirlo todo unos segundillos hasta que esté todo bien mezclado y hagamos una pasta que podamos manejar mirarme yo me he puesto los guantes porque me voy a poner a darle la forma y no me voy a pringar mucho así que aunque no pringan mucho está bien porque además los aceites que lleva son buenos para la piel pero bueno me he puesto los guantes pues nada aquí estamos sacando toda la masa mira qué masa más rica de los con los dátiles está fantástico bueno pues yo ahora voy a proceder a hacer las bolas vale las bolas si las queremos hacer del tamaño que queramos yo la voy a sacar de unos 40 gramos prácticamente vale a ver lo que me da la masa si queréis más evidentemente solamente tenéis que doblar los los ingredientes ya está y mira ya estoy haciendo aquí las bolitas yo anteriormente ya he hecho una para ver cómo quedaba y fantástico y mira qué cosa más rica no sabe lo bueno que está esto no y la energía que tiene queda y es increíble vamos de lo más sano yo siempre tengo en la nevera siempre tengo hecha siempre e incluso no os da tiempo de desayunar prácticamente o lo lleváis yo lo coméis por el camino o se va en el autobús o en el coche en el coche conduciendo no por supuesto y es una estupendo mira yo ya he hecho las bolas y ahora mismo mira lo voy a enseñar esto es lo que yo hago para guardarla mira ya que he hecho la bola yo la guardo en papel albal hago un sobrecito o la línea y simplemente como si fuera un caramelo ya está pero bueno como yo soy así pues le echo un sobrecito es una manera de guardarlo es lo que quiero enseñaros y yo ahora cojo y lo meto en un tupper las meto todas evidentemente el tupper que he cogido yo aquí es pequeño y lo he hecho para demostración solamente ok yo la meto ahí en los tupper un tupper un poquito más grande para que me quepan todas y ahora le pongo su tapadera para que luego lo metemos en la nevera y no nos coja olores vale desagradable así se guardan perfectamente y un montón de tiempo bueno mirad me han salido nueve bolas vale lo que pasa que una ya ha desaparecido ya sabéis cómo es esto así que mirad qué cosa más rica y mira qué pinta tan rica tiene estas bolas energéticas y que espero que lo hagáis que os haya gustado y por supuesto pediros que os suscribáis a mi canal que le deis a la campanita para no perderos ninguna receta que me deis un like y nada cocinilla que nos vemos en el próximo vídeo vale hasta luego